Soy puro mexicano, nacido en esta tierra, que tan hermoso suelo es mi linda nación. Mi México querido, que linda es mi bandera, si al mundo la mansilla le parte el corazón. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! La tierra bendita de Dios. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Soy puro mexicano y nunca me he dejado. Si quieren informarse, la historia les dirá. Que México es valiente y nunca se ha rajado Viva la democracia y también la libertad Viva México, viva, viva América, viva Oh tierra bendita de Dios Viva México, viva, viva América, viva Mi sangre por ti daré yo Soy puro mexicano y nunca me he rajado Si México lo quiere que tenga que pelear Mi vida se lo entrego que nunca me he rajado Y como buen soltado yo se la quiero dar Viva México, viva, viva América, viva Oh tierra bendita de Dios Viva México, viva, viva América, viva Mi sangre por ti daré yo Mi sangre por ti daré yo